Los monstruos han sido parte de la cultura humana desde que inventamos el concepto mismo de historias. Han sido advertencias, han sido metáforas y han sido exageraciones de la realidad. De una forma u otra, todos tenemos miedo a los monstruos. Y los monstruos son especialmente aterradores cuando no son de nuestro mundo. Es hora de mirar hacia atrás a los monstruos de películas alienígenas que han plagado nuestros sueños. Estas criaturas de planetas lejanos no quieren nada más que hacernos pedazos, comernos o extinguirnos. En este video, tomaré la frase monstruo alienígena muy literalmente, ya que he evitado deliberadamente a los extraterrestres de películas que muestran una inteligencia extrema o tienen un profundo conocimiento de la tecnología. El enfoque de este video está en el equivalente extraterrestre de los animales salvajes, actúando por instinto y a menudo actuando como una mente colmena. Algunos pueden ser el resultado de alguna especie alienígena más inteligente, pero estos monstruos en sí no poseen este tipo de inteligencia. Sin nada más que decir, aquí te traigo el top de monstruos alienígenas más aterradores y peligrosos. Número 7 Los Bioraptors son criaturas altamente agresivas y animalísticas. Son capaces de volar y son increíblemente fotosensibles. Incluso un rayo de luz artificial es capaz de quemar gravemente sus cuerpos. Se supone que son nativos del planeta M6-117 y se supone que son responsables de la extinción de la mayor parte de la vida en el planeta. Aproximadamente cada 22 años, el planeta sufre un eclipse planetario de varios meses de duración, causado por la alineación de los planetas y las estrellas circundantes. Es durante este tiempo que los Bioraptors emergen de sus guaridas subterráneas y se alimentan en masa, algo que recuerda a los enjambres de langostas en la Tierra. Su sangre es espesa y azul, posiblemente debido a una concentración de hemoproteínas a base de cobre, a diferencia de la hemoglobina a base de hierro. Tienen cuerpos delgados y aerodinámicos, cubiertos con lo que parece ser una piel gruesa y correosa. Ellos poseen alas capaces de soportar un vuelo limitado y una cola de dos horquillas con puntas afiladas al final. Escondidas en sus dos piernas, hay dos huesos largos puntados, similares a una lanza, que usan para agarrar a sus oponentes. Sus cabezas distintivas parecen estar hechas de un material quitinoso duro que recuerda al que rodea a la mayoría de los artrópodos. Debido a la naturaleza de sus entornos totalmente oscuros, no tienen ojos. Sino que tienen órganos sensoriales ultrasonicos increíblemente sensibles, capaces de captar los sonidos más diminutos y darles una vista detallada de su entorno. Se desconoce por qué o cómo evoluciona una especie sensible a la luz en un planeta en un sistema solar trinario, con una iluminación prácticamente constante y en todo el planeta. Es posible que fueran una especie invasora traída al planeta por error o como un arma biológica. Quizás el planeta alberga un sistema masivo de sistemas de cuevas o madrigueras que abarca grandes extensiones, lo que explicaría su sensibilidad a la luz. Los Murwens son una raza de depredadores bioluminiscentes nativos del planeta Murwen. Debido al bombardeo de su planeta y la posterior caza de sobrevivientes, se presume que están extintos. Sin embargo, dado que al menos uno de los Murwens logró sobrevivir a este intento inicial de exterminio, la posibilidad de la existencia continua de una población creada por otros individuos remanentes de este tipo no puede descartarse. Los Murwens son un super depredador nativo del planeta que lleva el mismo nombre. Su planeta, siendo grande y naturalmente hospitalario para la vida, fue considerado un sitio de colonización principal para una civilización interestelar que consideraba la Tierra como una colonia abandonada. Estos alienígenas eran criaturas masivas y feroces, que se movían casi más rápido de lo que los ojos humanos pueden seguir. La presencia de los Murwens en el mundo significaba que era imposible asentarse en el planeta de inmediato. Como tal, los colonizadores llevaron a cabo un bombardeo masivo en todo el planeta, seguido de una caza metódica para eliminar a los Murwens supervivientes. Se desconoce el estado actual de los Murwens en su planeta de origen. La gran mayoría de la población, que se estimaba en millones, fue exterminada en el intento de colonización. Sin embargo, al menos un Murwens sobrevivió a este genocidio y pudo producir descendencia viable y otras especies nativas del planeta también habían sobrevivido a este bombardeo. Los Murwens pueden producir bioluminiscencia en la mayoría de los colores del espectro visible, más comúnmente el rojo. Este resplandor se utiliza para atraer a las presas y también parece retratar sentimientos como la ira, y también puede tener algunas otras propiedades. Esta especie posee una piel gruesa, resistente al fuego e invulnerable al daño de los metales de la Edad Oscura. Aunque el metal de la nave de los Outlander era capaz de ser reelaborado en una simple forja de leña en espadas capaces de matar a los Murwens, también tienen colas largas y delgadas lo suficientemente afiladas como para cortar carne, piel, huesos y algunos materiales más duros. El Murwens que llegó a la Tierra prefirió vivir en hábitats subterráneos como cuevas y refugios rocosos. Este Murwens fue mostrado emergiendo de una cueva en el planeta Murwens después de la destrucción de su especie. Este, potencialmente, su predilección subterránea lo salvó de ser eliminado. Estas criaturas también son extremadamente rápidas, con reflejos y agilidad excepcionales. A menudo pueden matar a un enemigo antes de que tenga tiempo de preparar un arma como una espada. Los Murwens son buenos nadadores y pueden contener la respiración durante mucho tiempo y pueden dar luz a sus crías asexualmente abriendo su espalda. Si bien no está claro cuánto dura normalmente su periodo de gestación o si pueden engendrar gemelos, se muestra que la descendencia recién gestada puede caminar rápidamente e incluso darse un festín con las presas almacenadas, lo que consolida su naturaleza peligrosa. Los Murwens también pueden cazar sigilosamente, aunque son muy capaces de atrapar a sus presas a plena luz del día. Ellos prefieren usar un salto rápido como un rayo para sacar a sus víctimas, que almacenan y consumen sin importar si están vivos o muertos. Estas criaturas también tienen una vista, un oído y un olfato increíbles. Número 5 Los Tao Tei son una antigua raza alienígena reptiliana de un planeta desconocido que invadió China. Durante el año 1000 a.C., en la antigua China, un meteorito se estrelló contra la montaña Gowgu, que comenzó a brillar con un color verde. Después de este evento, surgieron las criaturas después conocidas como los Tao Tei, que procedieron a arrasar China. La aparición de las criaturas coincidió con el reinado de un emperador despótico, lo que hizo creer a los chinos que los Tao Tei fueron enviados por los dioses para castigar al emperador de la época, por su abuso de autoridad y para servir de recordatorio al pueblo del precio de la codicia desenfrenada. Desde entonces, atacaron el norte de China una vez cada 60 años. La orden sin nombre se formó para combatir a los Tao Tei, y la gran muralla se erigió para salvaguardar la tierra. Los Tao Tei son cuadrúpedos carnívoros, de piel verde, de apariencia similar a los caninos y mamíferos carnívoros. Poseen solapas membranosas en la cabeza, que resuenan, lo que les permite comunicarse entre sí a largas distancias. Estas bestias poseen motivos elaborados en las crestas de sus cráneos, que dieron la inspiración del motivo Tao Tei a las culturas de la antigua China, y sus pieles coreáceas tienen una cualidad iridescente similar al jade, y tienen una sangre de color verde oscuro. Parece haber tres castas principales de los Tao Tei. La primera son los soldados, el tipo y número más comúnmente visto en los millones. Estos Tao Tei son aproximadamente del tamaño de un león, y algo parecido a una hiena en apariencia, con extremidades largas y delgadas, y una cola corta. Los guardias de la reina son los Tao Tei menos numerosos, alrededor de 20 o 30 en total. Tienen aproximadamente el tamaño de un elefante, y tienen una apariencia más bien parecida a la de un simio, con ojos ubicados en la cara y poseen solapas retráctiles en los hombros. La reina es aproximadamente dos veces más grande que los soldados Tao Tei, pero más pequeña que sus guardias reales. Esta criatura ordena y controla las hordas de Tao Tei. Se parece a un lagarto o dinosaurio de algún tipo, con un cuerpo alargado, placas superpuestas en la espalda, y una cola larga en forma de látigo, y los ojos ubicados en su cara. Su cabeza está redondeada con una frente abultada, y sus labios se curvan hacia arriba, lo que le da una expresión de gruñido permanente. Su característica física más distintiva es la vela de dos puntas en su cabeza, que vibra para señalar a sus tropas. Parece ser bastante inteligente, siendo capaz de idear estrategias y contramedidas para luchar contra los enemigos de las colonias. Su tarea principal es criar, cosa que solo puede hacer en proporción a la cantidad de comida que le dan los soldados, que consumen en masa y regurgitan hacia ella. Los Tao Tei pueden ser pacificados por rocas magnéticas, ya que estar cerca de una aparentemente bloquea su conexión con la mente colmena, haciendo que se queden quietos y en silencio sin hacer nada. Si bien los Tao Tei son físicamente fuertes, capaces de ignorar una lluvia de flechas, golpes de lanzas o incluso ser prendidos en llamas, un golpe directo en los ojos los mata instantáneamente. Si bien esta es la forma más fácil de matarlos, otros métodos, como hacerlos tragar explosivos o cortarlos en pedazos, también parecen ser efectivos. La reina es el aspecto más vital de la colonia, ya que sirve como elemento reproductivo y como iniciadora mental de la mente colmena. Matarla provocará el colapso de toda la colonia, con todo el ejército cesando toda actividad y congelándose en seco. Número 4 Las espinas blancas son una especie de depredadores extraterrestres que aparecieron en la tierra en el norte de Rusia en 2048 y acabaron con una parte importante de la humanidad. Las espinas blancas o White Spikes son presumiblemente un arma biológica alienígena creada por una especie avanzada capaz de viajar interestelarmente, cuya nave que los transportaba se estrelló en la tierra, específicamente en la tundra rusa en el 946 d.C. y quedó enterrada bajo el hielo durante más de mil años. Antes de emerger en 2048 y en tres cortos años redujeron la población humana a solo 500.000 gracias a su tasa de reproducción inigualable, hambre insaciable y agresión implacable extendiéndose como una plaga por toda la tierra, atacando y matando a cualquier vida nativa que encontraran. Una verdadera especie invasora, los White Spikes, como su nombre indica, son de un color blanco pálido y son hexápodos, con seis extremidades que constan de cuatro patas principales para la locomoción y dos brazos más pequeños, parecidos a una mantis. Para agarrar y sostener, tienen dos ojos ubicados en la parte superior y al costado de la cabeza, lo que les da un campo de visión amplio, inusual para un carnívoro, y son capaces de tener visión nocturna. También tienen un mayor sentido del olfato y una mandíbula de gran apertura, extremadamente poderosa y llena de dientes afilados como navajas, capaces de morder a un hombre adulto por la mitad y arrancar la carne de los huesos con poco esfuerzo. Además de esto, tienen tentáculos largos que emergen de la parte posterior y se curvan hacia adelante como la cola de un escorpión, con aberturas en forma de pétalos en los extremos que revelan un agujero por donde pueden disparar proyectiles con púas hechas de una sustancia orgánica ósea calcificada. Estas criaturas están protegidas por su armadura dorsal, una cubierta dura como una roca que está diseñada para protegerlos de recibir daño. Esta armadura es increíblemente resistente e incluso capaz de desviar los disparos directos de las rondas de los rifles de asalto. Ellos inclinan su cuerpo hacia arriba, colocando esta armadura en la línea de fuego entre sus atacantes y ellos, como un escudo. Sin embargo, tienen puntos débiles, a saber, la cara, el cuello y el vientre que se pueden perforar fácilmente. Las espinas blancas son muy fuertes, rápidas y ágiles, capaces de correr a alta velocidad y de adelantar a los vehículos, y se los ha visto volcando homies del ejército y golpeando a humanos que vuelan como si no pesaran nada. Los White Spikes son muy hábiles para escalar y atravesar cualquier terreno, e incluso pueden escalar superficies verticales como un insecto. Debido a sus largas y musculosas patas traseras, pueden saltar grandes distancias y poseen la capacidad de planear debido a que tienen membranas entre las piernas que se pueden extender y usar para saltar desde una gran altura y viajar grandes distancias. Estas criaturas también son nadadores increíblemente eficientes que usan sus piernas y tentáculos para impulsarse a través del agua a gran velocidad. Los White Spikes son muy inteligentes y capaces no solo de pensamiento independiente entre individuos, sino que también pueden predecir y contrarrestar las capacidades ofensivas de sus enemigos de forma preventiva y coordinar ataques. Al atacar a los enemigos, ciertos machos darán órdenes a otros y utilizarán tácticas de batalla como flanquear a los oponentes o priorizar sus ataques en la desactivación de vehículos primero. Estas criaturas muestran dimorfismo sexual similar a los insectos de una colmena. Los machos son más pequeños y numerosos actuando como trabajadores y guerreros para servir a una sola hembra. Las espinas blancas femeninas son más grandes e incluso más poderosas que sus contrapartes masculinas y se distinguen por marcas rojas en sus caras. Si una hembra está en peligro, ella gritará haciendo que los machos que estén dentro del rango auditivo acudan inmediatamente en su ayuda. Estas criaturas también son capaces de una reproducción extremadamente rápida, superando rápidamente a todas las demás formas de vida sensibles en la Tierra y destruyéndolas en solo unos pocos años al matar directamente todo lo que vean y competir con ellos por los recursos. Número 3 Los imitadores o Mimics son una especie de formas de vida extraterrestres que llegaron a la Tierra en un asteroide para reclamar el planeta, librando una guerra contra los humanos. Ellos operan en una mente colmena y son notables por su capacidad para rebobinar el tiempo cuando mueren, creando bucles temporales. Los imitadores son criaturas extremadamente rápidas y ágiles con numerosos tentáculos que pueden usarse para moverse por la Tierra, trepar o cavar en el suelo para emerger y emboscar a sus presas desprevenidas. Todos son parte de una solamente colmena que consta de tres castas, los drones comunes, los alfas dominantes y un solo omega gigantesco que actúa como el cerebro central de la colonia. No se sabe cuántos de ellos hay en el universo, pero se ha especulado que podrían haber numerosos asteroides con colmenas de Mimics esperando a aterrizar en planetas adecuados para colonizarlos. Los drones son por mucho los más comunes y carecen de las habilidades cronoginéticas del alfa y el omega y sirven como soldados primarios para el Mimic. Se pueden identificar por su tamaño pequeño de solo cuatro pies de altura y su bioluminiscencia de color naranja brillante. Como su nombre lo indica, la táctica principal de los Mimics es cargar al enemigo en enjambres masivos y utilizar su capacidad para moverse a velocidades rápidas, pudiendo alterar su fisiología a partir de tentáculos masivos y la capacidad de disparar misiles como proyectiles conocidos como Mimic Labelings. Los alfa, por el contrario, son extremadamente raros. El Dr. Carter estimó que solo hay uno en cada 6,18 millones de Mimics. Son más grandes que los drones y tienen una luminescencia de color azul claro en lugar de naranja, pero son más notables por actuar como el sistema nervioso de la colmena conectando los drones con el Omega. Cada vez que se mata a un alfa, se activa la respuesta cronoquinética del Omega para restablecer el tiempo un día antes de que ocurra, mientras se retienen los recuerdos del mismo. De esta forma, los Mimics aprenden sobre la estrategia del enemigo y tienen la posibilidad de responder de forma preventiva, además de reiniciar el tiempo continuamente hasta alcanzar un resultado favorable. Estar en contacto con la sangre de un alfa puede hacer que un ser humano entre en este mismo circuito también. A partir de ese momento, cada vez que se mata al humano, el tiempo se restablecerá al día anterior a su muerte original. Sin embargo, esta capacidad no durará si la propia sangre del humano se reemplazará más tarde, como en el caso de que ocurra un accidente que conduzca a una transfusión médica. El Omega es el núcleo del superorganismo Mimic y actúa como su inteligencia central, así como la fuente de sus habilidades temporales. Está conectado telepáticamente a todos los Mimics y también puede establecer vínculos psíquicos con otras criaturas que han estado en contacto con la sangre de un alfa. El Omega en sí es un organismo esférico masivo y aparentemente necesita estar contenido en agua. El destruir al Omega resulta en la pérdida de la mente colmena dejando al resto de los Mimics vulnerables y fáciles de derribar. Número 2 Los Ángeles de la Muerte a menudo llamados simplemente las criaturas por los supervivientes son una raza de criaturas extraterrestres extremadamente hostiles que llegaron a la Tierra dentro de un meteorito. Según John Krasinski el director de las películas las criaturas se originaron en un planeta sin luz en una galaxia lejana un mundo infernal con condiciones mucho más duras y una mayor gravedad que en la Tierra esto impulsó su evolución para desarrollar características como confiar en el sonido en el lugar de la vista poseen una armadura impenetrable dura y una mayor fuerza en la gravedad de la Tierra su armadura es tan resistente que puede resistir todo el armamento humano convencional desde armas pequeñas hasta misiles sin embargo debido a las ventajas y desventajas de estas características son completamente ciegos y su densa armadura y musculatura es tan pesada que no pueden nadar en el agua profunda las criaturas son un poco más altas que un humano con proporciones generales que son ágiles y delgadas su postura corporal se asemeja vagamente al cruce entre un gorila y un murciélago no volador sus cuatro extremidades son digitígradas es decir que caminan sobre sus nudillos con brazos drásticamente más grandes que sus piernas lo que hace que generalmente corran sobre las cuatro extremidades pero son capaces de levantarse para atacar o saltar grandes distancias debido a sus guerras y su gran fuerza son muy hábiles para trepar por las paredes su cabeza presenta una gran mandíbula llena de dientes afilados y no tienen ojos sin nariz aparente y no está claro si poseen un sentido del olfato o si quizás esto se logra a través de los órganos de los sentidos en la boca en realidad toda la cabeza está compuesta por múltiples secciones de placa de armadura que se pueden mantener abiertas si quieren escuchar más de cerca a la presa desplegándose como un repollo infernal los delicados órganos auditivos debajo de la armadura son vulnerables a las armas convencionales lo que explica por qué solo levantan brevemente sus placas si sienten que están a salvo y están siguiendo a un enemigo su audición es extremadamente sensible y puede convertirse en una debilidad ya que Reagan descubrió que sus oídos son tan delicados que las ondas de sonido de alta frecuencia generadas por un audífono los harán chillar incontrolablemente de dolor y espasmos abriendo accidentalmente las placas de armadura en sus orejas y exponiendo la piel vulnerable debajo si los ruidos agudos se hicieran más fuertes podrían llegar al punto de colapsar temporalmente por el dolor como confirmó Krasinski los extraterrestres no son animales sapientes sino viciosos y no está claro qué tan inteligentes son ya que en su mayoría parecen ser impulsados por puro instinto aunque la pizarra de los Abbott especula que son capaces de cazar en manadas además casi siempre cuando uno era asesinado otro venía corriendo al lugar de su muerte quizás lo más frustrante es que las criaturas no matan para comer la pizarra de los Abbott incluye la pregunta prominente de por qué no se comen a sus presas y nunca se les ve comiendo a ninguno de los cadáveres que dejan atrás no parecen ser lo suficientemente inteligentes como para matar por sadismo más bien parece que simplemente atacan instintivamente cualquier cosa que genere ruido es posible que no puedan comerse a sus presas porque su biología podría ser incompatible con los animales terrestres no obstante son tan robustos que sobrevivieron a un largo viaje interestelar en asteroides posiblemente en estado de hibernación por lo que podrían pasar años antes de morir de hambre número 1 el xenomorfo es una especie de endoparasitoide extraterrestre de tipo colmena con múltiples ciclos de vida en etapas posiblemente originarios del planeta xenomorph prime los xenomorfos son una de las especies exóticas más mortíferas conocidas y estas criaturas requieren un organismo huésped para poder reproducirse la apariencia del xenomorfo puede variar según el huésped en el que se implanta el embrión el fenotipo humano generalmente mide alrededor de 2,13 metros de altura y pesa aproximadamente unos 200 kilos con una cola larga y musculosa y una cabeza grande curva y oblonga la reina de esta especie es generalmente 2 veces más grande aunque se ha demostrado que algunas reinas crecen aún más algunas superan los 30 metros de altura si se les da tiempo y poseen una velocidad fuerza e inteligencia superiores en comparación con su descendencia común la forma física de un xenomorfo puede variar ampliamente según su etapa de vida colmena casta edad y anfitrión su capacidad para incorporar material genético de su huésped unida a la existencia de numerosas mutaciones y desviaciones que se han originado de forma natural o artificial convierte al xenomorfo en uno de los organismos fenotípicamente más diversos de la galaxia la mayoría de los xenomorfos parecen poseer un nivel de inteligencia equivalente al de un primate típico está dentro de sus capacidades aprender con relativa rapidez recopilando información y haciendo un uso ventajoso de su entorno un xenomorfo está equipado para ser la máquina de matar perfecta poseen un exoesqueleto parecido al de una langosta impenetrable a casi todo tipo de armas convencionales Ash afirma que la piel de la criatura está hecha de polisacáridos proteicos por lo que esto implicaría una sustancia similar a la quitina también dice que la criatura reemplaza sus células superficiales con silicio polarizado que es un polímero muy fuerte resistente al calor y flexible esto permite a las criaturas una gran resistencia ambiental sin embargo son vulnerables a los cambios repentinos y masivos de temperatura la boca externa del xenomorfo está llena de dientes afilados pero su principal dispositivo de muerte es la mandíbula interna que se dispara para penetrar directamente en el cerebro de la víctima la mandíbula interna también conocida como lengua de ataque es un apéndice muscular en el interior de los extremos de ambos brazos hay un conjunto de dedos largos y garras negras brillantes y extremadamente afiladas capaces de cortar casi cualquier cosa a su alcance su cola es larga y flexible algunos individuos aunque no todos también tienen crestas en la parte superior y una punta tóxica dentada al final de la cola para lacerar a los enemigos el fluido corporal de todos los xenomorfos parece ser un ácido altamente concentrado con frecuencia se le denomina sangre ácida aunque no está claro si se utiliza para transportar nutrientes a través del cuerpo los xenomorfos adultos son rápidos y ágiles y pueden trepar por techos y paredes una habilidad que exhiben libremente ya sea estén evadiendo a otros o atacando o cazando ellos pueden sobrevivir en temperaturas extremas y están bien adaptados para nadar pueden respirar en atmósferas hostiles y pueden sobrevivir en el vacío del espacio durante periodos de tiempo indeterminados sus movimientos tienden a ser silenciosos y no irradian calor ya que su temperatura exoesquelética coincide con la temperatura del ambiente se ha dicho que los xenomorfos en todas las etapas de sus ciclos de vida tienen vulnerabilidad al calor y el uso de molotops y lanzallamas constituye una técnica eficaz para ahuyentarlos si te gustó mi video no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo también déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar muchas gracias por ver mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video hey aún no te vayas si te gustó mi video me gustaría recomendarte este video o este otro video que está muy interesante no te vayas si te gustó mi video si te gustó mi video